El Código Penal ¿Pero ahora cuánto es la multa? 100 millones ¿Y va a aumentar a 1.500 millones? ¿Eso va a ser decreto mediante? Decreto mediante que ya está para la... 100 millones es la multa máxima hoy en día Así mismo Y la rentabilidad de mi trabajo me lleva a los 10.000 millones de guaraníes de ganancia, por ejemplo No sé, puede ser que esté diciendo una tupidez, pero me va a salir barato pagar 1.500 millones Pero solamente por deforestar Por defore... no, por... O por cualquier delito ambiental Por los delitos ambientales graves y gravísimos Entonces la deforestación es uno de ellos Ahora, esto es solamente en el ámbito de la Secretaría del Ambiente O sea, esto va a ser administrativo Administrativo Luego nosotros pasamos eso a la fiscalía Y donde se inicia... ¿Y se probará o no? Ahí se probará y ahí es donde corresponde entonces una pena carcelaria en el caso que... Aparte de pagar los 1.500 millones, por ejemplo, puede ir a determinar... Sí, en la cárcel En la cárcel también Ministra, volviendo un poco al tema Yo no sé si los compañeros ya terminaron este tema de la deforestación ¿Usted cree que alguna vez, con los trabajos que se van a realizar y se están realizando Vamos a volver a tener el lago azul? El lago azul... Vamos a volver a disfrutar alguna vez de ese azul Sí, sí, por supuesto Si continuamos con esta política, con esta voluntad política de realizar todos los emprendimientos Que ya se iniciaron Las 7 plantas de tratamiento y sistemas alcantarillados Nosotros vamos a volver a disfrutar del lago Pero tiene que ser la voluntad no solamente del Estado, sino de todas las personas Porque hay una responsabilidad en cada una de las personas que está lanzando sus efluentes cloacales al arroyo A todos los arroyos Ministra, un tema también que siempre genera una serie de comentarios y reacciones Porque uno entra en contradicción porque da trabajo, da posibilidad de comercialización y negociación Que son los arrozales ¿Cómo se utiliza correctamente el agua? Bueno, tenemos una ley de recursos hídricos Que obliga a que tengan licencia ambiental Todos los que van a utilizar agua de los cauces Entonces, un tema específico y muy conocido Es lo que se desarrolla en la zona del río Tebicuarú Donde tenemos una norma que en los próximos dos años No se van a otorgar licencias para nuevos emprendimientos de arroz Que necesiten agua directamente del río Y lo que estamos trabajando en este momento es digitalizando todas las licencias que se han otorgado Y ya tenemos una base de datos digitalizadas de todas las áreas con cultivos de arroz Entonces, de aquí a 15 días nosotros vamos a saber quiénes son los que no tienen licencia ambiental Y vamos a saber de aquellos que sí tienen licencia ambiental Si están cumpliendo o no con sus medidas de mitigación Y vamos a establecer entonces las medidas correctivas en ese caso Ministra, siempre se habla de coimas en este tipo de casos En materia de deforestación, para cultivo mecanizado, para ganadería O en cualquier intervención Que los inspectores van y coimean Y que por eso no se hacen las intervenciones como corresponden ¿Cómo se está combatiendo eso internamente? Y básicamente con estos sistemas de información que estamos desarrollando La digitalización de todos los expedientes Y eso nos permite saber si se otorgó mal alguna licencia Y iniciar los sumarios correspondientes que nosotros ya lo hicimos Tenemos casos de investigación en anticorrupción dentro de la Secretaría del Ambiente Y sumarios administrativos a funcionarios Esto a nosotros nos permite identificar aquellas malas prácticas Que se están haciendo dentro de la institución Y también con el apoyo de la ciudadanía Y de las denuncias que estamos recibiendo Acá por ejemplo alguien dice Yo me ofrezco, dice A llevarle a la ministra A la zona de Itanará Para mostrarle cómo De qué manera alevosa Se trafica rollo Lo que tienen que hacer Las personas que detectan esos ilícitos Es en primer lugar Comunicarse con la oficina regional del Infona Y con la fiscalía zonal Y sería importante Entonces una comunicación Al fiscal general Y a la Secretaría del Ambiente Pero necesitamos esos tipos de denuncias Bien identificadas ¿Dónde se está realizando quién? Y que se realice la denuncia En las fiscalías zonales Y que la persona que realice esa denuncia Tenga el documento Que comprueba su denuncia De esa manera También podemos hacer seguimiento Bueno y acá tengo Dos mensajes Perdón Uno con relación a efluentes Sin tratamiento Que se tiran a rollos y cauces Se tiene que sancionar una ley Para que se pueda castigar Porque hoy es Nadie le puede castigar Creo que nadie le puede castigar A esa gente Bueno Tenemos Una ley que establece La ley de delitos ecológicos Establece que Lanzar efluentes Sin tratamiento a los cauces hídricos Es un delito ¿Verdad? Y eso entonces Recae en las Principalmente en las industrias Todo lo que tiene que ver Con efluentes domiciliares Es con las municipalidades Allí es donde se tienen que denunciar Y la municipalidad Tiene la obligación De intervenir en esos casos Y dice un mensaje Roberto Dice Una entidad Y del gobierno Que impulsa la deforestación Es hace par Utiliza una cantidad tremenda De carbón Bueno Eso es algo muy importante Lo que estás mencionando Yo no sé si es así o no Pero utiliza carbón Por supuesto que utiliza carbón Pero a lo mejor De un tipo de Pero es deforestación Les cuento Les cuento Vale A CEPAR Tiene sus propiedades De donde Puede sacar leña ¿Verdad? La mayoría Está en la región Del Chaco Y una en Concepción Pero lo importante Que tenemos que saber Es que Lo que está prohibido Es la deforestación Echar totalmente el monte No así el uso racional Entonces uno puede utilizar Los árboles de su propiedad Para hacer leña O para hacer carbón O para vender la madera Existe una norma Entonces acá está Muy Hay un mito ¿Verdad? Que cuando uno ve un rollo Por la ruta Es ilegal Podría ser legal Por supuesto que podría ser ilegal Pero existe la norma Que regula eso Y es el infona La institución Que da los permisos Ahora está en regla Hasta el momento Está en regla Porque cuando yo fui a ASEPAR Según otros datos Acompañando a la comitía presidencial Para mostrar El Digamos el mejoramiento De la siderúrgica Y durante el recorrido Nos decían que ASEPAR dejó de pagar Muchos Muchos años Mucho tiempo A sus proveedores de carbón Por ejemplo O sea Eso me indica entonces Que está recibiendo De parte De particulares Todo ese carbón Que utiliza Para sus altos hornos Y no precisamente De su Digamos De su propiedad Sí pero como dice la ministra Hay que demostrar Lo que está permitido Y lo que no está permitido No todo lo que vos ves De traslado de rollo Es tráfico O es ilegal Exactamente Y acá tenemos que ser conscientes De que 80% De las De las industrias De los emprendimientos Utiliza Biomasa O sea Leña Para el tratamiento De su De su producto Para su procesamiento Entonces hay una demanda Altísima De leña En el país Y es lo que realmente Está de alguna manera Degradando nuestros bosques No se puede hacer Una prohibición Vamos a cerrar Entonces Todas las fábricas Lo que hay que hacer Pero me imagino que va a haber Otro tipo de combustión Existe una alternativa Que son las reforestaciones Con pino y eucalipto De donde Se tiene que utilizar Verdad Esa leña O de los lugares Que tienen Que tienen permiso Por eso es que El Infona Está promocionando Fuertemente Las reforestaciones Y En la medida Que nosotros Seamos estrictos Y hagamos cumplir Las leyes Entonces Esta biomasa requerida Va a venir De esos lugares Y va a haber más interés También en hacer Reforestación Bueno Vamos a Está descenso El tema Medianismo Muy extenso No, no Y acá Muy complejo Como casi todos los casos Una sola institución No puede solucionar el problema Aduana por ejemplo Jamás va a luchar sola Como institución Contra el contrabajo Imposible Pero si la SEAN Tiene 11 fiscalizadores Ni uno para cada departamento Pero por eso Es que todas las instituciones Están prácticamente relacionadas Si, estamos recibiendo Denuncias de Alto Paraguay Y Santa Rosa La Guaral Hacen lo que quieren Vamos a contratar 5 fiscalizadores más Y en este mes Estamos llamando A concurso Para 40 guardaparques Para todos nuestros parques ¿Verdad? Porque tenemos ahora 48 para 2 millones de hectáreas De áreas protegidas Habrá Existen actualmente Con esto vamos a duplicar La cantidad A 88 El presidente Insiste en que hay necesidad De inversión Así como decía la ministra Definitivamente Muy gentil Por venir esta mañana Muchas gracias a ustedes Muy amable La ministra del ambiente La señora María Cristina Morales En la lupa esta mañana ¿Verdad? 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 ¿Verdad?